No, no lo recuerdo. No, 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 porque le explico. Antes no se clasificaba el feminicidio. Sí, pero no se consideraba de esa manera en las estadísticas. ¿Se acuerdan que los feminicidios dolosos contra mujeres también siguen aumentando? ¿También sigue habiendo fallas en la clasificación de feminicidios? Nosotros estamos trabajando, haciendo todo, por proteger a las mujeres, evitando el maltrato y el feminicidio. Nuestros adversarios dicen lo opuesto, porque ellos lo que tratan es de desprestigiar a nuestro gobierno. ¿Se están diciendo que las organizaciones feministas que trabajan con las víctimas también son adversarios? Hace rato también, cuando un compañero hizo la voz, usted habló sobre los opositores cuando se le preguntó por las marchas de mujeres. ¿Usted homologa a los opositores con las mujeres, cree que las mujeres formamos parte de la oposición? No, 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 tienen todo el derecho de manifestarse. Eso fue lo que dije y lo sostengo. Y yo respeto mucho a quien lucha y respeto mucho a las mujeres y defendemos a las mujeres como defendemos a todos los ciudadanos. Y lo hacemos por convicción, porque llevamos años luchando por la justicia. Nunca hemos luchado en favor de delincuentes, en favor de corruptos, nunca hemos luchado en favor de represores y estamos con las mujeres. Nada más que nuestros adversarios, los conservadores, que son muy hipócritas, ahora quieren usar la bandera del feminismo para atacarnos. Pero millones de mujeres de México saben que nosotros actuamos de buena fe. Pero estamos haciendo todo por las mujeres y por los hombres. Y yo le puedo decir otra cosa. Está difícil que en gobiernos pasados se haya atendido tanto a las mujeres como ahora. Va bajando la cifra de feminicidios. Esto lo acabamos de dar a conocer. ¿En agosto del 2021 se gastó la cifra? ¿Por qué en agosto de 2021? Agosto del 2021, ya las cosas están así. ¿Puede? Sí, puede ser, puede ser. Pero miren, hemos bajado el 20% y vamos a seguir adelante. Y sabemos que no es suficiente y vamos a seguir luchando por eso, para que no se violen los derechos de las mujeres y de ningún mexicano. Y no somos autoritarios ni somos represores. Estamos luchando desde hace décadas. No somos hipis.